¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Soy Comunicólogo Joel, Ciudadanos Libres de la 4T. Hoy lo que vamos a ver es una locura. Vamos a ver cómo es que de alguna manera el ciudadano levanta la voz, ¿no? Para no dar un spoiler de los videos que vamos a presentar. Y luego la respuesta del eslogan de Soy Comunicólogo de aunque te calles sigues comunicando. De eso vamos a platicar con dos videos que te vamos a ejemplificar perfectamente en cómo la ciudadanía pensante o que en algún momento votó a favor y luego ya no, de la 4T, le hacen una manifestación al presidente de México. Es increíble lo que vamos a platicar hoy. Mira, tiene que ver, Hugo, con esta... López Obrador siempre quiso diferenciarse del PRI, ¿no? Supuestamente, ¿no? Su movimiento era diferente, él no era de la mafia del poder, ellos no tenían más que prácticas democráticas, ¿no? Porque en el PRI era todo lo contrario. Y hoy es lo que más se le parece, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy porque créeme que cada vez veo las acciones de López Obrador como si vivieran los años 70, ¿no? Cuando y el chavismo pendejo pedorro de Venezuela. Ándale, más o menos. Es como esa mezcla... Totalmente de acuerdo. Putrefacta, pendejo, o sea, muy pedorra. Pues quédense porque eso vamos a platicar. De verdad, te vas a ir para atrás. Oye, pues los ciudadanos libres de la 4T. Podríamos ser tú y yo, ¿no? O sea, personas que, pues no estamos como muy literalmente ni afanzados ni cercanos a la 4T. Somos libres de la 4T, ¿no? No. Nosotros podemos ser ciudadanos libres. Totalmente. No de la 4T, pero sí ciudadanos libres. Libres. Totalmente. O sea, nosotros decidimos por quién votar. De la 4T, del PRI, del PAN, de su chingada madre, libres. Nosotros decidimos a qué lugares asistimos. Exacto. Nosotros decidimos qué podemos decir y qué no. ¿Por qué pendejo votar? Exacto. Es decir, ese es mi pendejo y por ese voy a votar. Pero los de la 4T no. Exacto. Pero luego, ¿qué pasa? Cuando se les voltea el chamaco a la banda de la 4T y tienen que asistir a los eventos que hace la 4T de manera forzada porque les condicionan sus apoyos. Fíjate, este es un tema muy chusco porque tú recordarás que las movilizaciones del mes de febrero en favor del INE, López Obrador salió a descalificarlas diciendo que eran acarregados del régimen. Gente que había marchado protegiendo intereses y privilegios. ¿Te acuerdas? Sí, a huevo. Bueno. Luego salió a decir que él iba a tener su aniversario de la expropiación petrolera con ciudadanos libres. ¿No? Y lo que vamos a ver hoy es que no fueron ciudadanos libres. No. ¿No? Que ahí tienes que acudir a fuerza, obligado. A huevo. ¿No? Como esta vieja práctica del acarreo que tuvo el priismo de hace muchos años. ¿No? Es exactamente igual. No quieras ver otra cosa con López Obrador y su gobierno. Es una réplica mal hecha del gobierno de Luis Echeverría y de José López Portillo, como tú bien dices, aderezado con el chavismo latinoamericano. ¿No? Que eso es lo que tienen. Pero realmente la gente que estuvo ahí no estuvo convencida. Y hoy vamos a ver evidencias de ello. ¿No? Sí. Vamos a ver a este joven de el mismísimo Iztapalapa. Lo que uno tiene que hacer por 200 pesos y por amenazas para que no le quiten la pensión a nuestros padres. Vengo de Iztapalapa y no estoy aquí por mi voluntad. Eso fue el 18 de marzo, ¿eh? Eso fue en el Zócalo, en donde el viejo guango dijo, no hombre, van a ver cómo voy a llenar. Y la gente fue un concierto. Oye, que por cierto, que por cierto, el clasismo, eso de tener zona VIP para los de la 4T, los que más reclaman el tema del clasismo en México son los que lo reproducen. Pues es que son eso. Son eso. Miren, este, yo creo que... ¿Te acuerdas de aquel libro del de Rebelión de la Granja? ¿No? Este... De Orwell. De estos que se sentían, de estos puercos que se sentían, este, que decían que eran iguales a los demás, pero que en realidad eran diferentes porque eran los que dirigían, ¿no? Y sacaban y provecho... Haz de cuenta lo mismo. Haz de cuenta lo mismo. Lean ese libro de George Orwell, La Revolución de la Granja. Es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Sí, y que te puede ayudar a entender la realidad de lo que pasa en México el día de hoy, ¿no? O de lo que pasa en Latinoamérica en general. Vayan y léanlo y déjenme los comentarios de qué es lo que piensan ustedes. Ahora, vamos a ver otro video en el cual, pues la gente, lo decía al principio de este video, Joel, aunque te calles sigues comunicando. Es decir, si yo les digo, pues ya sabrán a lo que estoy refiriendo, ¿no? Pero no lo tuve que decir. ¿Y qué pasa cuando la gente se va cuando el anfitrión está hablando? Que es lo que lo mismo. Es lo mismo, pero no lo tienes que decir. Miren, vamos a ver a la gente. A los ciudadanos libres de la 4T. Exacto, a los ciudadanos libres de la 4T. Ahí están. Yéndose cuando el presidente de México está hablando. Pero yo te aseguro que muchos de ellos ya se iban porque han de haber dicho, ya cumplí con mi tarea, ¿no? Ah, pues claro. ¿No? Llegué, me centré, me dieron mis 200 pesos, me dieron mi torta y mi lonche, mi figuzzi y vámonos, ¿no? Es que es eso. Es que, ahí te va. ¿Qué hubiera? ¿Qué? Vieron al muchacho que llegó a esta palabra para el principio y luego la gente yéndose. Y sumo lo que tú estás diciendo. ¿Qué pasa cuando llega esta gente que les vendieron la idea de que no iba a haber privilegios, que el nepotismo, que vieron el anuncio, que aquí en Soy Comunicólogo hicieron un video sobre ese tema, en el cual salen los hijos del presidente diciendo que nosotros no somos los juniors y no lo queremos ver. Vemos el nepotismo como la principal lacra de este gobierno, que eso fue lo que dijo Andy en ese comercial, Andrés López. Y luego, imagínate que llega toda esa gente, Joel, o sea, diciendo, sí, vamos a apoyar a nuestro presidente. Pensando que era genuinamente, ¿no? Supongamos. Suponiendo. Concediendo el derecho de. Exacto. Que pueda ser genuino. Entonces, va toda la gente y dice, ah, no mames, ya llegamos aquí, llegamos desde temprano y cuando llegan se topan una valla para luego ver sillas adelante y luego ver un escenario. Y esa silla es donde estaba la familia y los invitados especiales de la 4T. O sea, ya no son iguales. Porque aparte, la silla no estaba pegada. No viste, este, una clase así. Ah, sí. Tenía hambre. Parecía que le estaba mandando un mensaje al papá. No, tenía hambre. Bueno, entonces llega la gente desde temprano. Bueno, a lo mejor es como nosotros que nos chingamos 5 tacos de pastora hace rato, ¿no? Este. No mames, yo me chingué. Les voy a platicar. Nada más me comí 5 taquitos de cabeza, este, y luego otros 5 taquitos de cabeza. Ay, qué rico. Bueno, entonces, llega la gente y ya se me antojaron otra vez, güey. Qué pedo, güey. Ya estoy salivando. Entonces llega la gente y se, y está para la valla, ¿no? Llegan temprano para ver el concierto. El discurso del viejo huengo les vale madre. Pero llegaron a esa madre. Y ven una valla aquí. Y luego, después de unos metros, porque no estaba aquí la silla, luego, luego, no, no, no. Después de unos metros, para que tú ni pudieras acercarte a la persona que estaba ahí. No, no, no. Estaba allá. Entonces se topan y dicen, ya llegué bien temprano para ver este pedo, ¿no? Pero, pero, pues bueno, no ha empezado. Bueno, aquí nos quedamos, ¿no? Y empiezan a platicar y se quedan ahí. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Empieza a hablar el presidente y los invitados empiezan a llegar a sentarse después de que todo el pinche Zócalo estaba retacado de gente. Porque a huevo, aquí iba a estar lleno, lo costara lo que costara. Que no lo llenaron del todo, ¿eh? Porque había mantas que protegían los lugares que se veían vacíos. Pon las calles a un lado, que estaba hasta el culo. Ahí vamos a poner que sí estaba lleno. No, hasta donde tengo entendido fue una estrategia porque cerraron los accesos para que se viera gente externa, desbordada. Porque querían compararlo con la marcha ciudadana. Que se la super, a ese se la super, se la hiperpelaron. Pero la gente, cuando llegan y ven eso, dicen, pues a la chingada, y agarran sus 200 pesos, agarran su, y a chingada su madre, y se van. ¿Cuándo el presidente estaba hablando? Porque ellos cumplieron con algo, como la invitación a la primera marcha. Tú vas, caminas, llegas al zócalo y te vas. Y cuando el presidente estaba hablando, el zócalo, en la primera marcha, no estaba lleno. Nada más cambiaron el orden. Ahora el presidente habló primero para luego tener un concierto y que la gente se quedara. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran puesto el concierto y luego el presidente cerraba? Nadie se quedaba, pendejos. Por eso, ¿por qué no? Porque están comprando billetazos que la gente vaya. Pero nunca la voluntad de que la gente se quede. Y eso les va a costar en el 24. De mí se acuerdan. Sí. Va a estar bien cabrón. Sobre todo, Hugo, porque ya es este, muy visible el tema del acarreo, ¿no? Este, de forzar a los servidores públicos, de forzar a quienes tienen acceso a programas sociales, de forzar a familiares y amigos. Y pues, la gente no va convencida, ¿no? Y sin embargo, se han gastado millonadas en hacer estos panchos. En llevárselos. Por tratar de mostrar un músculo que no tienen. Porque yo, fíjate, estas son de las cosas que yo sí creo que dan aliento para el 2024. Cuando tú ves que tienen que mostrar músculo de manera forzada, es que no las traen consigo todas. Cuando tú ves que tienen que ir a tratar de reformar el IDE y destazarlo, como ellos mismos dijeron en palabras, ¿no? Para poderse robar la elección presidencial del 24. Eso habla de que tienen miedo de perder la elección. Claro. De que los números no les dan para poder ganar. O sea, no fue gente voluntariamente. Que además, se vieron las diferencias, Hugo. En la marcha ciudadana por el IDE, el zócalo quedó limpio. Ah, es un tema cívico, ¿no? Bueno, en la marcha, en el, la expropiación petrolera quedó totalmente sucio. No, no, no. ¿Sí? Una locura. Bueno, en la marcha ciudadana en defensa del INE, no hubo violencia. Mmm. En la expropiación petrolera quemaron la imagen de Norma Piña. Sí, claro. Sí, sí. Sí, totalmente. Entonces, hay diferencias considerables entre una cosa y otra. Sí, 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 sí. Sí, entiendo el punto. Entiendo el punto. Y ojalá podamos entender esas enormes, enormes diferencias. Mientras tanto, lo único que les puedo decir es que este video literalmente demostró que los ciudadanos libres de la 4T somos muchos, muchos, y que el 24 haremos nuestro voto valer. Si es a favor de Morena, o si es en contra, o a favor de otra persona, pero salgan a votar. Pero totalmente cuestionen a la persona por la cual vas a votar, para que te evites este tipo de ejercicios. No, no los merecemos. Ni del PRI, ni del PAN, ni de nadie. Porque es una práctica antidemocrática. Totalmente. Pero como mexicanos, no, no lo merecemos. No los dejo. Sí, y yo, bueno, pues decirles que, de alguna manera, esto refleja que López Obrador no era este presidente que nos decía que él iba a defender la democracia, que él iba a tener valores, que él iba contra la mafia del poder. No, la mafia del poder era quitarte esa mafia para crear una nueva, ¿no? Básicamente. Les dijo que él iba a contestar los tweets al tron y que va a ver cómo me va a respetar. Y fue y le aplaudió. Y ahora resulta que hasta lo está defendiendo. Así de incongruente. Exacto. Así de incongruente. Ojalá que los mexicanos dejen de ser incongruentes y cuestionen al gobierno. Sí, y pues, digo, por 200 pesos no le partan la madre al país, ¿no? Totalmente. Está bueno. Vámonos pues. Oigan, ¿les gusta este termo? Está bien bonito, ¿verdad? Adiós.